Mi trabajo consiste en averiguar dónde está el límite. Dónde tengo que decir basta. Empiezo. Pongo el coche al máximo. Sigo. Los sistemas de control, la telemetría, las tácticas no son suficientes. Ahora todo depende de mí. Empiezo a confundir la emoción con el miedo. Estoy en el límite. Pero ahora pienso que puedo superarlo. Y cuando lo supero... me doy cuenta... que el límite soy yo. Pedro Martínez de la Rosa y Repsol entran en la competición más exigente, la Fórmula 1. La Fórmula 1. Amén.